Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repicó, y el Chile del Ejito, y del Caribe somos tuyos, y esa compañera gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos. Están tomando clase gratis, ¿eh? Gracias, majores. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá yo no veo que dice que está filmando. Como siempre, Flor en el teléfono. Ahí están las evidencias. Ni en Bahamas deja el teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 La cosa esta bien dura, la ca se esta divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador, Bizlín Rubin Uruguay con Paraguay Nemanjano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya esta en camino El mundo se esta sumindo A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela